Buenos días, buenos días ¿Quién es? Soy Ramón, Ramón Ochoa Alcalá Ramón Ochoa, le escuchamos Ramón, adelante por favor Mira, mañana es día de mi señora Marta, pero como mañana no cantan, hoy quiero dedicarle estas palabras, ¿sí? Adelante Ramón Marta Marta, Marta No sé si fue el destino o si fue algo divino, pero te encontré en mi camino Doy gracias a Dios, Marta, pues encontré mi mayor tesoro Marta, al cielo imploro que hoy en tu día y siempre seas muy, muy, muy feliz Gracias Héctor Y por favor, si son tan amables de cantarme con el amigo y paisano Checo Padilla La hermosa canción, tan hermosa como mi esposa Morenita mía, conocí a una linda morenita que la quiero mucho Gracias Héctor, buen día y saludos a todos Ramón, por supuesto, Ramón, por supuesto, claro que sí, que nuestros buenos amigos Checo y paisano de usted Y Carlos González Y Carlos González Tamagotchi Se la ofrezcan Después de esa hermosa declaración poema Ahora se lucen muchachos, ¿sí? Porque si no Conocí a una linda morenita que la quise mucho Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla Al contemplar sus ojos mi pasión crecía Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Entre los dos Ilusiones blancas y rosas como una flor Como una flor Cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Yo le dije que tan solo de ella estaba enamorado Yo le dije que tan solo de ella estaba enamorado Que sus ojos como dos luceros me habían fascinado Que cuantas horas pienso en ella mucho más la quiero Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Entre los dos Ilusiones blancas y rosas como una flor Como una flor Cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Si no me olvidas siempre felices seremos los dos Si no me olvidas siempre felices Si no me olvidas siempre felices ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.